Andele, para que lo siga bailando y disfrutando en esta bonita noche Te ponemos merequetén, que solo lo inicié Ya está empezando a encender, el fogón de las ríos Luna llena nos indica, a gozar en la rodada Pero es que te quedan más horas Y qué rollo, mija, somos la mitad de la música rotella Y para aquellas chicas que bailan solitas ¡Ahí voy! Ya Rionilo está cerca, y la danza de los wichis No ha dejado de sonar, ya me empieza a gustar Y para las chicas guapas de San Luis Potosí ¡Sinamente! Y es el Amazonas Para la gente de Rango Y los hombres como la zapatea Morenita de mi vida Te llevo en mi corazón Al sonarme el que te quema Y me llena de emoción Y que rollo, mija Y nos despedimos, mi reina Y un saludo a la gente de la URT AMERICANA ¡Hasta ya nos fuimos! ¡Vale! Para que nos siga bailando y disfrutando en esta bonita noche ¡Sus amigos de la humildad de la música norteña!